El pasado sábado tenía lugar en el Municipal de la Virgen el encuentro de fútbol amistoso entre los veteranos del Villarrobledo y los veteranos del Manchego Provencio, un partido solidario cuya recaudación se destina, como cada año, a la asociación local Afibrovi. Los jugadores disputaron un entretenido partido que comenzaba a las 7 de la tarde y del que resultó victorioso el equipo visitante, siendo el partido de vuelta el día 16 de agosto en la localidad vecina del Provencio. Y lo llevan ganando desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, porque siempre lo ganan. ¿Venimos a que nos ganen otra vez? No, el año viene no. ¿No nos ganan ya? No, porque el fichaje vamos a... Vais a echar todo el fichaje. Todo el fichaje, todo lo que le orden va a fichaje. Vamos a morar con lo que podamos y son partidos que da lástima que se terminen, porque disfrutas. La tarde que, como he dicho, para disfrutar y pasarlo es inolvidable, una tarde así. En el Provencio, el 17 de agosto a las 7 de la tarde, esperamos a todos y esperamos que hagan un buen partido y disfrutar de ello. Tras el partido y como viene siendo habitual, la asociación procedió al sorteo del jamón entre todas las entradas vendidas, recayendo en el número 69. El portador de dicho número puede recoger el jamón en las oficinas de Afibrovi situadas en el mercado de abastos en horario de mañana. El jamón estará en la sede y por la mañana en horario de 10 a 1. Se puede ir de 10 a 1 porque aunque estamos antes, pero a veces hay que ir a los bancos o a correos y luego hasta la 1 y media, pero para mejor, de 10 a 1. Y nada, pues allí lo tiene el que tenga el 69 y lo esperamos con los brazos abiertos y que disfrute del jamón. Precisamente la presidenta de Afibrovi, Eugenia Ramírez, agradecía tanto a los jugadores de ambos equipos como a todos los vecinos que colaboraron con la compra de su entrada, el apoyo que siempre recibe la asociación que en esta ocasión ha unido el deporte con la solidaridad. Se ha unido, como decía el otro día el concejal Planelles, pues el deporte y las asociaciones que al final, pues toda la sociedad vamos unida de unos de una manera y de otra, pero al final, pues en este caso el deporte y Afibrovi juntos ya, este me parece que es el octavo año, el séptimo o octavo año. Así que pues muy agradecida tanto a los jugadores del Provencio como a los de Villarrobledo, claro que sí. Una importante ayuda que recibe la asociación que le permite la continuidad de sus terapias dirigidas a los enfermos de fibromialgia y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad. Como siempre, a seguir con las terapias, a no interrumpir las terapias, lo que se trata es del tratamiento continuado, que es lo que a nosotros nos va bien, que no haya paradas en el tiempo y poder seguir con ellas, entonces para las terapias, como siempre decimos. Invita a Eugenia Ramírez al partido de vuelta en el Provencio para seguir disfrutando de una buena tarde en la que seguir colaborando con los propósitos de esta asociación. Hombre, es que allí el año pasado quedamos empatados, pero todos los años nos han ganado aquí y allí, madre mía. La verdad es que te ríes, lo pasas bien y bueno, los ves disfrutar. El año pasado, por ejemplo, que inauguraron ellos el campo con el partido de Afibrovi, el campo de Césped. Y bueno, pues una pasada y lo pasamos genial, pues igual que hoy, claro que sí. La concejala de Bienestar Social, Rosario Herrera, acudía al partido acompañada del concejal de Empleo, Germán Nieves, y destacaba la actividad de esta asociación que no cesa en el empeño de seguir consiguiendo recursos que le permitan ampliar y continuar con los tratamientos. Un empeño en el que dice que el Ayuntamiento debe estar apoyando y colaborando a que puedan llevarse a cabo este tipo de iniciativas. Hoy estamos aquí, bueno, que acaba de terminar el partido de fútbol entre veteranos Villarrobledo y veteranos del Provencio. Como ya dice Eugenia, ya llevan varios años. Y, lógicamente, pues se ha mezclado hoy deporte y solidaridad, ¿no? Porque no olvidemos que aquí todos son ganadores, a pesar de que, bueno, nos ha ganado el Provencio una vez más. Pero es cierto que todos son ganadores los dos equipos que han jugado, la asociación y el pueblo de Villarrobledo, porque se trata de sumar y añadir un granito de arena más a esta labor que realiza la asociación, que siempre les viene bien, pues recaudar recursos para, en este caso, como dice Eugenia, para las terapias, ¿no? Entonces, agradecer a los dos equipos que, sin pensar solo un año más, vuelven a competir aquí en Villarrobledo y luego el partido de vuelta en el Provencio. Y, como no puede ser de otra manera, pues las instalaciones, en este caso el campo de fútbol de Villarrobledo, las instalaciones municipales, lógicamente, a la disposición para, bueno, aportar lo que podamos y ayudar a las distintas asociaciones y, en este caso, pues a Fibrovi, en lo que el municipio de Villarrobledo, el equipo de gobierno podamos.